Bueno, yo creo que desde ese momento en la Alianza Popular se inició especialmente en la Junta Local, que de alguna forma por el número de afiliación y por todo, se convirtió en una especie de paralela de la Junta Provincial, lo cual evidentemente no gustó nada en absoluto, pero empezamos un momento de renovación importante dentro de lo que eran los esquemas, el planteamiento, las gentes, el pensamiento de la antigua Alianza Popular. Y eso se consumó en el año 91, cuando el Congreso de Sevilla con José María Aznar, que salió del Partido Popular. A partir de ahí, yo creo que ha sido todo mucho más fácil, en el sentido de que la gente que ha entrado es gente de centro, gente moderada, tenemos gente de centro, centro, gente que está más en el centro izquierda que en el centro, y tenemos gente que está más en el centro derecha que en el centro. Pero básicamente, yo creo que no somos un partido de pensamiento único, y eso es bueno, la discrepancia es buena, y bueno, pues nosotros discutimos las cosas, hablamos las cosas, y yo creo que es así como se entiende, y como un partido llega a ser la fuerza política más importante que hay en España, el número de afiliados, evidentemente somos la fuerza política más importante de España. Hablando del partido, próximamente tienen primero el Congreso Regional, y en diciembre será el provincial. Ayer elegimos los compromisarios, Castellón, solamente en una junta, en Torre Blanca tuvimos votación, en los demás, el número de compromisarios que se presentaron eran los que tenían que cubrir las plazas disponibles para cada población o para cada comarca, de cómo tenemos la organización territorial del partido, y bueno, pues ya se han elegido todos los compromisarios, sin absolutamente ningún problema, y el día 18 de octubre elegiremos con toda seguridad a Paco Camps, presidente regional del partido, una vez más. Y con la polémica que hubo, bueno, pues a tenor de no haber ganado las elecciones del Partido Popular a nivel nacional, se planteó el sistema interno de posibilidades, de candidatos, de esas primarias, ¿usted cree que el sistema actual es el coherente? Ya hablo a nivel del partido, a nivel nacional. Yo creo que intentar querer hacer una política asamblearia, como hacen los partidos minoritarios de izquierdas, donde tienen 20 afiliados, pues será muy fácil, pero cuando llegas a la cantidad de cientos de miles de afiliados que tiene el Partido Popular, la cosa se complica, porque claro, no habría espacio físico donde pudiéramos celebrar el Congreso. De hecho, en la celebración del Congreso Provincial nuestro, hay una ocupación en el Palacio de Congresos, que ya estaba prevista anteriormente, no lo podemos hacer allí, y posiblemente tengamos que buscar otra vez el Palacio de Congresos de Peñíscola. No es fácil, no es fácil movilizar tanta gente. Entonces, esto se va haciendo, los afiliados eligen a unos compromisarios locales. Estos compromisarios locales son los que van en representación de la afiliación de esa zona, en número de votos y en número de resultados. El 75% del número de compromisarios se elige en función del número de afiliados y el 25% se elige en función del resultado en las últimas elecciones habidas. De ese 100% sale el número de compromisarios que tienen que ir. Los compromisarios representan a determinadas secciones de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en este caso concreto que nos ocupa. Y bueno, estos son los que van al Congreso con libertad de voto. O sea, es decir, aquí cada uno puede expresarse tranquilamente y de hecho, pues así se ha expresado en todos los congresos. Mire, esto de las primarias, se lo digo con un poco de rintintín, ¿no? Mire usted en el PSOE que quiso poner lo de las primarias, eligieron a Borrell y no llegó ni a Ramos de Bendecir en su momento. Eligieron a Almunia, perdió las elecciones y fuera. O sea, no, o sea, ahora mismo, pues el Congreso del Partido Socialista, pues más o menos, eligen los mismos. O sea, es decir, los compromisarios de cada población o de cada comarca eligen a sus representantes y estos luego le dan el voto a quien quieren. En este caso concreto, ellos tienen en este momento cinco, parece que son cinco o cuatro o cinco, los candidatos que quieren presentarse y al final, pues a lo mejor se reduce a uno o dos, que al final es prácticamente lo nuestro. En este momento nosotros no tenemos ninguna duda de quién debe de liderar nuestro partido y por eso no se ha presentado ningún candidato más. Se podía haber presentado con el 30% de los votos, el 30% de los votos de los compromisarios. No se ha presentado nadie. Creo que pedimos menos votos que en el Partido Socialista, digo menos avales, pero no se ha presentado nadie. Nosotros estamos satisfechos de quién es nuestro líder en este momento y por eso queremos y hemos pronunciado públicamente nuestro apoyo a él. Quien nos está contento con sus liderazgos son los que tienen en este momento el jardín más revuelto. Nosotros lo hemos tenido revuelto en el Congreso Nacional, medianamente revuelto, más intencionadamente y mediáticamente que lo que había de realidad de fondo, porque nunca se llegó a escenificar ninguna candidatura alternativa a Mariano Rajoy. Pero usted nos reconocerá que en algún momento, también un poco en base a declaraciones a lo mejor ambiguas, quizás no dejara claro cuál era su apuesta, sobre todo cuando se planteaba la posibilidad de que Juan Costa era un paso al frente. Lo digo porque hubo un momento concreto en el cual usted de los medios o los medios extraían una declaración suya como ambigua, inclusive dijo, no, no, yo soy de Carlos Fabra. Esa es una frase que también ha quedado ahí. Vamos a ver, le voy a decir, a mí Juan Costa me vino a ver para manifestarme que estaba meditando el presentarse. Y yo le dije que cuando lo meditara que me lo dijera. Es más, si yo le dije una cosa, le dije, si te presentas y no tienes el aval de personas de esta provincia, yo pediré públicamente, yo pediré a mi partido el cambio de aval para poderte avalar yo, porque parecería absurdo que yo a un amigo y a un compañero del partido en Castellón no le avalara. Y eso se lo dije el primer día y lo hubiera cumplido a rajatabla. Aunque yo creía que no era la postura adecuada. Después hubiera votado a quien yo hubiera querido, pero mi aval, desde luego, no lo hubiera faltado, porque me había comprometido con él. Pero yo creo que esto fueron más juegos detrás del escenario que realmente, digamos, de definición. Yo, cuando dije que yo era de Carlos Fabra, me preguntaban, la polémica era, ¿usted es de Rajoy? ¿Usted es de Rato? ¿Usted es de Esperanza Aguirre? ¿Usted? No, perdone, yo es que no soy, yo soy de mi partido. Y aquí en mi partido lo represento yo, al partido, porque me han elegido presidente. Y cuando uno lo elige, tendrá que representar a su partido con responsabilidad. Y yo lo hago con responsabilidad. A mí me han elegido con el noventa y pico por ciento, el noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de los votos, los afiliados de Castellón, y yo pues tendré que hacer uso de esa responsabilidad. Como yo, o sea, yo no soy el dios sol, yo no soy el partido. El partido lo conforman dieciséis mil personas en Castellón. Pero yo soy su representante, porque ellos lo han querido democráticamente. Entonces, bueno, pues nosotros somos de Castellón y defendemos los ínteses de Castellón por encima de cualquier otra cuestión. Creo que también ha anunciado que se va a volver a presentar a la reelección, aunque inclusive hay un matiz, no sé si es certero, que es que tiene pensado no acabar ese último periodo sin caso de que se lleve a cabo la reelección. Mire, esto son todo cuestiones y juegos de palabras que dices en una conversación una cosa, uno entiende una cosa, otro entiende una cosa. Yo estoy aquí elegido para cumplir la legislatura y tiempo por venir futuro. Yo, en este momento que usted me pregunta, yo pienso terminar la legislatura como debe de ser, y bueno, pues si el día de mañana por cualquier otra razón hubiera alguna cuestión que me impulsara a tomar otra determinación, pues la haría pública, pero vamos, en este momento no se me ha ocurrido y desde luego le anticipo que sí tengo voluntad de presentarme en el mes de diciembre otra vez a la presidencia provincial del partido. Entre otras cosas porque me lo han pedido todos los presidentes de todas las juntas locales de la provincia, de toda la provincia y porque me lo han pedido los diputados provinciales, regionales y nacionales para que yo me presente otra vez a presidente del partido. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Me parece que es un respaldo bastante importante. Me parece que es un respaldo bastante importante.